Música En principio todos los servicios deberían de ser gratuitos, pero como cuesta trabajo y equipo llevarlos a las casas, se tiene que pagar el trabajo y el equipo. ¿Qué es lo que nos ayuda a uno para otros beneficios? Es una obligación, ¿no? Porque si no pagáramos el agua no tendríamos el servicio y el agua es una cosa indispensable. Entonces es mejor. Para traer esa agua aquí, ¿no? Todo lo que requiere llevar el agua a la casa cuesta. Contribuye a que la compañía no siga mandando agua. Pues para que así no la desperdicies. Si no, no la valoras. Todo lo que se utiliza para que llegue a tu casa cuesta. Si no pagamos, ¿no podría llegar el agua? Porque es un servicio que todos estamos disfrutando de ellos. Para que siga llegando eficazmente. Porque así tenemos más agua. Lo que cuesta caro no es el agua, es traer el agua. Para mejorar los drenajes. Es una responsabilidad como ciudadanos. Para poder tener el agua. Porque es un proceso y los procesos no son gratis. Porque si no la pagas no llega. No habría ni quien la quisiera trabajar para podernosla enviar. Porque puede haber gente que la merezca o puede haber gente que no. Pues porque si no pagamos no hay agua. Porque es un servicio que todos usamos y porque si no, no las quita. Para que tenga mantenimiento en las tuberías, el drenaje y se pueda seguir contando con el servicio. Para que así pueda llegar el agua a todos. Se puede dar un mejor servicio. Que si hay que pagarlo lo que es, lo justo, ¿no? Porque así se pueden mantener las tuberías y evitar fugas. Sin agua no podemos vivir. Todas las instalaciones pues cuestan. Es justo innecesario, ¿no? Porque se gasta mucho dinero en traerlo. Para que no nos la corten. Porque es un servicio y todo servicio se debe pagar. Finalmente hay gente que no cuenta con este servicio y si tú eres de los privilegiados que lo tiene, pues págalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!